Venía por el vuelo ranas Solgados en caravanas No hubo tiempo de accionar Era toda la guachera De la hermana mexicana O que es vivo nacional Ya que los amarquetaron Por el vuelo preguntaron Y el viejo el pecho sacó Sabía que Luis era bravo Con mi primo se mancharon Se fueron juntos los dos ¡Rocita! ¡Rocita! Los plebes del Chorobagón Y los chimalis de Pancho Cumplimos la operación De las hazañas del Chapó Del túnel del altiplano Recibimos al Señor Y así acabaron los tiempos De tantos enfrentamientos El raraña dijo adiós Solo quedaron las marcas De blindadas artilladas Patrullando la Obregón Que coraje me dio Que no pudimos hacer nada Que por primera vez con fuego Yo no me calara Que no pude atinar Con tanto equipo perro que portaba Que las balas del M16 Ya no tronaran Alguero y fin con tarón Esto pasó en la loma Pero sacando cuentas Nos ponemos tablas Con la vez de Barcelona Así es ¡Ya verga! ¡No! ¡La ventana! ¡Ómbra con el... ¡Bravo, bravo! Ahí está, ahí está ¡Gracias, gracias! ¡Ánimo, ánimo, gente! ¡En qué tomar! ¡Tá, Lucita!